La policía alemana cierra un centro comercial de la ciudad de Essen por indicios concretos de que se estaba preparando un ataque terrorista contra sus instalaciones. Se trata de un complejo de varias plantas y más de 200 tiendas al que diariamente acuden unas 60.000 personas a hacer sus compras. Según medios locales, la alarma la han lanzado los servicios secretos del país y el plan era realizar un ataque coordinado con varios terroristas suicidas.